bueno pues al final lo conseguí funciona el módulo rf que le cambié de la placa de mi consola que no funcionaba a la placa de la nueva consola de compré por ebay que no teníamos salida de rf de hecho esta es mi consola verás esta es la que arriba que le cambié como veis tiene los selectores los conmutadores para cambiar la región y los hercios que es un mosca lo hice yo hace tiempo pero la placa no funciona y le quité también el plástico este a la consola nueva lo quité y le puse la mía el de la nueva porque no llevaba la nueva no llevaba rf un lío de la verdad que sí es un lío explicarlo pero de esta parte que veis aquí de esta consola mío es la que tenía yo en la parte de arriba y nada y poco más la parte de arriba esto la parte de arriba es lo que tenía yo y luego también módulo lo que tenía mío también era a ver si lo veis aquí es el módulo rf que no sé si no sé si podré verlo voy a desenchufarlo todo así lo vais a ver va a ser mejor veréis aquí ves ahí está pues ese módulo rf que se ve es esa salida es un módulo que de rca es salida de radiofrecuencia que estaba en mi placa que está en aquella consola que se la quitéis y la puse la placa nueva o sea que mío de la antigua consola lleva lo que es el módulo rf la trozo de plástico gris para que pueda salir el rca del rf que lío no y la parte de arriba lo demás es de la consola nueva que por suerte parece que es todo compatible como queda exactamente igual y funciona todo bien o sea que funciona por rf funciona por vídeo compuesto y espero que funcione también por rgb porque quiero comprar el cable bueno vamos a alimentarla con un adaptador que no es el suyo porque el suyo el otro día murió se calentaba bastante desde hace tiempo y otro día cuando iba a probar a ver si funcionaba el rf pues no pude probarlo tuve que coger y coger una uno por ahí y a ver si le valía y le vale bueno de momento le vale es a 12 voltios no es la consola esa 9 12 voltios y corriente continua la consola esa 9 y corriente alterna así que no la puedo no la quiero poner mucho y a ver si me hago con un adaptador de corriente suyo el original como veis aquí está mi espectro de toda la vida esto aquí ponemos el cable rf que esta consola y la nes llevan un módulo que lo que es para ese modelo que hace es en enchufar a ese módulo la consola y la antena y lo que hace cuando de la consola con mucho directamente a la consola de la tele y ya está pues eso que iba a decir yo que que funciona vamos a poner a marcha ahora mismo porque veis no está funcionando es el super mario world y como veis pues se ve una ligera una ligera bastante de diferencias ahí hay veces que se ve más otra vez de ser menos no sé si será el cable que está no está bien no está bien o que hay maquinaria por aquí que mete interferencia no sé el caso por ejemplo que yo le di caña mi espectro aún se ve más interferencia como veis aquí lo veis aún más lo veis así que la pago mi espectro y se ve mejor y nada pues ya está en la salida de rf funciona y por supuesto la del vídeo compuesto también vamos a quitar este poner el vídeo compuesto más el cable amarillo en el amarillo y el blanco en el blanco que podríamos meter el rojo igualmente aunque no sé que aquí metemos sólo un canal a la tele bueno pues cogemos el mando y cambiamos a vídeo compuesto y después se ve bastante mejor y todavía aún mejor se vería se vería un mejor por rgb porque esta tele la admite esta tele admite el rgb que es la que le conectó la mister algunas veces y ya está pues eso era todo como veis funciona perfectamente hice bien en cambiar el módulo de rf que estaba en mi placa la placa nueva de la consola que compré y una curiosidad que que esta consola me costó unos 60 euros pero si la compras la misma que tenía la misma persona con el módulo rf que sale casi por el doble esto sobre 100 euros incluso más así que pues mira la consola creo que es francesa me parece me parece que francesa y lo único que no tiene no tiene ese ese plástico que era de ella no tiene salida de rf pero tiene el hueco para soldarla así que mira si alguien se atreve más ya lo sabe ya sabe que puede dejarla su consola igual que tenía por menos dinero que si compra una consola igual que ha dicho que yo vi este modelo la que es española con nuestro modelo la que compré yo porque ya no es la que tenía yo exactamente así que yo creo que es un buen apunte estas están por sobre 60 euros las placas tras la consola entera sobre 60 euros y la que es española sobre 100 euros y pico más y nada por nada gracias por ver el vídeo y hasta aquí queda todo a disfrutarla de ella venga hasta luego